¿Quién mandó? Uy, está divina, Titi. Ella es Lorena, señor. La diabla mexicana. Viene a Colombia por niñas para llevarlas a México. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso que se nos están llevando las niñas, Titi? No hay problema, no hay problema, señor. Aquí se dan silvestres las mujeres lindas. Y las que no retoñan a punta de cirugía. Hola. Lorenita. ¿Cómo estás? Bien, qué bella. Ay, Titi, gracias. Muñeca, le presento a unos grandes amigos. Mucho gusto. El gusto es mío. Supongo que usted debe ser la portada de su catálogo. No, 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 ¿cómo cree? De ninguna manera. Yo simplemente me limito a llevar a las niñas con mis clientes. De hecho, por eso estoy aquí. Porque me quiero llevar unas modelitos a México. Me gusta estar al pie del cañón. ¿Titi? No, 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 no. Gracias.